Luego de conocer el caso sobre los presuntos actos de violación contra un numeroso grupo de menores de edad, nos contactamos con el abogado Otman Barrera, quien dio a conocer los detalles sobre las denuncias contra su patrocinado, Hilario Llamo Bautista, quien mencionó que todas las denuncias serían supuestamente por problemas de tierras y que su persona como defensa técnica no obstaculizará las investigaciones para que se llegue al fondo de todos estos hechos. Estos se encuentran en etapa de diligencias preliminares a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, debemos respetar la reserva de la investigación por la propia naturaleza y la complejidad que reviste este tipo de procesos. No, en pero no se debe perder de vista, señores, de que, bueno, a él es presunto inocente mientras no haya una sentencia judicial firme en su contra. Todo ciudadano no puede ser catalogado, sindicado, categóricamente como se le viene realizando a él. Se viene mellando seriamente su honor, su dignidad como ser humano. No debe perderse de vista, señores, de que detrás de todo esto hay un móvil escurio, hay un móvil de odio, de venganza por un tema de tierras, por un tema de deudas, que está preexistentemente acreditado y denunciado en la autoridad competente del distrito de Chaparra. No debe perderse de vista el tema de la antigüedad, de la data de este tipo de denuncia. Ya, bueno, hay que dejar que las autoridades realicen su trabajo. Esta defensa técnica va a ser colaboradora, va a ser coadyuvante para que esto se esclarezca. No va a poner piedras en el camino, no va a interponer recursos dilatorios, maliciosos, tendientes a buscar impunidad. No. Pero que se llegue a la verdad con justicia. Tampoco se puede titlar a una persona fácilmente, amparándose en el derecho de ejercicio del mismo y tampoco se puede utilizar métodos de esta naturaleza para poder satisfacer afanes de venganza, afanes de deudas, afanes personales. Doctor, pero entendiéndose que son jóvenes, algunos son todavía adolescentes, usted cree que, bueno, están exponiendo su intimidad, están viendo de otra forma, cree que ellos estarían posiblemente siendo manipulados o es lo que me está haciendo entender la situación. Podría ser, pero dejemos que se establezca con las pericias psicológicas, las pericias médico-legales, la propia investigación que así lo determine. Ante las declaraciones dadas por el abogado del denunciado, los padres de dos menores víctimas indignados respondieron al profesional indicando que ellos no estarían dispuestos a exponer a sus hijas por un simple problema de tierras. Qué vergüenza y qué indignación me dame que este señor venga a decir, después de lo que comete tantas barbaridades, tantas atrocidades, que me venga acá a decir que por terreno. Señor, yo te muestro acá las denuncias que tiene, mira a ver, acá hay una denuncia, acá hay otra denuncia, acá hay otra denuncia, acá hay otra denuncia, acá hay otra denuncia, señor, que viene desde Moyobamba, o sea que desde Moyobamba entonces ha sido por tierras, ¿saben? A ver, es que me explique que desde Moyobamba, o sea que también va a ser por tierras. Yo vengo a reclamar justicia por lo de mi hija, que durante seis meses este hombre ha venido violándolo a mi hija, o sea, que se explique, que dé la cara y este hombre debe ser, debe ser este juzgado y debe estar donde debe estar en su lugar, es la cárcel, porque así nomás no se va a quedar este señor. Es una mentira, dice que él tendría armas y que amenazaría a las niñas para que no denuncien. ¿Qué mentira? Si nosotros mismos lo hemos visto con los propios ojos, los moradores, lo hemos visto. Él tiene una pistola y una retrocarga en calibre 16, o sea, la retrocarga casi no tiene en su casa y con la pistola anda por ahí, por la calle, aterrorizando a la gente, señor. Esto es realidad, esto no es una mentira. Nosotros, ¿tú crees que yo, yo por un pedazo de terreno lo voy a exponer a mi hija durante, este, ante el público, ante la gente, ante todo el mundo? No lo haría ni de loco, hermano. ¿Qué vale más, un pedazo de tierra o la dignidad de mi hija? Lo violó a mi hija y entonces yo lo denuncié, ese fue su amargura y él mismo me había dicho que me iba a mandar gente a secuestrarme y lo hizo y me secuestró en mi chacra. Me mandó dos matones, dos personas a mi chacra y ahí me encontraron solo, me golpearon con palo, con machete, todo mi cuerpo, me dejaron a la vez muerto y como es, pues, no es el destino de morir, él levantado nuevamente. Por eso este señor tiene una cara, no sé qué le podría decir, es un animal, no tiene compasión con la gente. Él se amarga cuando un motivo, un delito grande se comete, se amarga cuando lo denuncian. Él dice calunia, por decir ahorita hay denuncias de violación, dice de tierras, es una mentira señor. Él ha cometido grandes errores en tierras, ha comprado muchas cosas en el cerro, él ha vendido, de eso no lo estamos denunciando nosotros, estamos denunciando de nuestros hijos, estamos cuidando la dignidad de nuestros hijos, que él aprovecha de esas niñas, aprovecha de los menores de edad engañándoles con muchas cosas, con borbacinos. Finalmente se conoció que el día de ayer también hubo una denuncia más en la comisaría de Chapaja, fue el padre de una víctima de acoso. Al cierre del informe, el Ministerio de la Mujer, que logró ver el caso, estaría enviando un informe a la Fiscalía, sugiriendo agilizar los diferentes temas.